Y BTS, el historial de citas, novias y rumores amorosos. Si todavía te parece extraño que no sea común ver a los idols saliendo de manera romántica a un idol con otra celebridad o incluso a una persona fuera del mundo del entretenimiento, te contamos que se trata de un tema que en Corea del Sur podría convertirse en un tema delicado y eso no incluye a BTS. No es muy común que las estrellas del K-Pop hablen abiertamente de sus vidas privadas cuando se trata de citas y amor. En primer lugar, debemos considerar que la carrera de un idol exige demasiado tiempo y esfuerzo. A veces están preparándose para lanzar un álbum, otras veces de gira o hasta en promociones de su música. Hay algunos que eligen tener novia en medio de una apretada agenda, pero entonces las críticas de fans y publicaciones en general pueden ser un reto difícil de superar. A pesar de ello, hay cantantes como los miembros de BTS que han compartido cómo es su experiencia en el amor. En más casos se trata de experiencias del pasado, en ocasiones rumores y más. 1. Suga. El idol ha declarado que está tan ocupado que en realidad no tiene tiempo para el romance y prefiere enfocarse en su carrera para obtener mejores resultados. Sin embargo, en la escuela secundaria se le confesó a una chica y salieron. Más allá de ello, Jungi ha sido relacionado sentimentalmente con la cantante Suran, pero Beat Hit rápidamente aclaró que aunque han trabajado juntos, solo son colegas dentro de la industria musical. 2. Jin. Anteriormente a Jin se le relacionó con la comediante Lee Gon-yuk. Ambos eran cercanos, pero todo se trató de rumores falsos. Ellos simplemente son amigos. Hace poco también surgieron rumores de citas para Seokjin debido a que el idol fue captado sosteniendo un teléfono celular con la Polaroid de una pareja en la parte de atrás. Sin embargo, nuevamente permaneció en rumores porque no se tiene la certeza de quiénes son los de la foto o si es el teléfono de Jin. 3. Jungkook. El Golden Magne ha estado involucrado en diferentes rumores románticos. Se dice que antes salió con una trainee de Cube Entertainment y hasta que tuvo un flechazo con un integrante de Doblis, pero nada de esto fue confirmado. Además, luego de ser captado en fotos junto a una tatuadora, también se dijo que posiblemente estaban saliendo, pero Beat Hit nuevamente aclaró que aunque eran conocidos, no había ninguna relación romántica entre ellos. 4. J-Hope. Desde el momento de su debut, J-Hope no ha tenido ningún romance, aunque antes de esto enfrentó la tristeza de un corazón roto. En el programa de Rookie King, él reveló que llegó a tener una novia, pero terminaron porque ella lo dejó por otro chico. 5. RM. Aaron confesó que durante su época de secundaria tuvo una novia, pero era un poco celoso y la relación terminó. La razón fue que la chica tenía muchos amigos y eso les causaba algunas discusiones. Desde entonces, el idol se ha mantenido concentrado en su carrera. 6. Jimin. A él se le ha relacionado en rumores con idols como Seolgi de Red Velvet y Seongyeon, la cantante principal del grupo Kara, pero ninguno de los casos tuvo pruebas concretas y quedó en comentarios de fans. Al parecer el amor no ha llegado al corazón de Jimin hasta ahora, pero está rodeado del cariño de ARMY. 7B. También en el programa de Rookie King, el idol confesó que tiempo atrás se había enamorado de una chica, pero era un amor unilateral. Ha habido rumores que vinculan a diferentes idols, pero como en casos anteriores, no eran reales. Por otro lado, en la comunidad de fans surgieron rumores de que B salía con una ARMY debido a que, según algunos usuarios de internet, la chica siempre recibía respuestas del cantante y hasta se creía que habían viajado juntos al extranjero. Nuevamente estas sospechas no pasaron de ser deducciones poco comprobables. Gracias por ver el video.